¡Sofía! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mabuhay, Marjora! ¡Mabuhay! ¡Miam! ¿Dónde está mi hapón? ¿Quién se va a volver a ser humano? ¡Mum! 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 Mejor me. ¿Sabes? Hasta ahora, no puedo crecer de nuevo que pudieras ser como nosotros. Puedo saber que todo lo que haré, solo me iré a la misma. Ok, vamos a la primera vez. No, 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 no. Sí, sí. Antes de irse a la vez, me gustaría preguntarle a mi hijo. ¿Qué es lo más grande para mi hijo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ocean Deep! ¿Qué es lo que dice? ¡Tara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!